Y vamos a darle espacio a un diseñador, un modisto. Se llama Hanuch y acaba de llegar a Milán con unos diseños realmente insistenios. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo son los modelos? Bueno, esto es una apuesta fuerte que hicimos nosotros, una inversión arriesgada, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta el gran evento que fue este 1998, el Mundial de Fútbol. Yo me derivé una vez en Milán más para el lado de lo que es, bueno, viste, las corrientes estas, las diferentes escuelas. Vanguardistas. Sí, lo que es un Paolo Maldini, un Enrico Chietza, un Amoruzo, más por ese lado, ese Wink. Ahí están las chicas. Con ustedes la música del Mundo Fallón vamos a ver la colección. Mejano, adelante chicas, describimos un poco lo que estamos viendo. Este es un enterito con los colores típicos de Argentina, celeste y blanco. Y pensamos colocar bastante de estos modelos, ¿no? Porque sí, el diseño tiene mucha salida, más apostando que Argentina iba a salir campeón. Bueno, la típica transparencia con dos piezas abajo. También los motivos de Argentina apostando que Argentina iba a llegar a la final y le iba a ganar, ¿no? Y ha sido fuerte, ¿no? Es decir, eh... ¿La verdad cómo fue con esto? No, ¿cómo te fue? ¿Cómo le fue? Como el reverendo culo. Tengo que ser sincero con vos, me tengo que sacar... Pero escúchame, yo aposté todo acá al que Argentina iba a llegar a la final y le iba a ganar. ¿Me podés decir a dónde me meto todos estos diseños? Ahora yo me doy uno. Yo tengo que perder todo esto en el orto. ¿Me entendés? En el medio del orto me tengo que perder todo esto. No, tranquilízate, dice, te agarró la crisis asiática también. Sí, aparte lo de Milán... Milán, alzé la mierda de acá porque quedé empernado con cuatro bancos, así como de 25 mil dólares, me emperné para hacer esto. No pude voler ni la primer cuota de cada uno de los créditos. Se piqué para allá, me llegan a agarrar acá, me cortan los huevos. Y no me juego que habremos quedado eliminados el 7 de julio, más o menos. Vení el 9 de julio. O sea, digo, me organizo un desfile en la... En el obelisco, un modelo vendo. Sí, lo de Holanda fue terrible, lo del partido. Bueno, mira, yo lo de Holanda, lo que te puedo decir, y disculpe que te lo diga así, me voy a hacer un viaje exclusivo en la provincia de Europa, que tengo un bango. Me voy a Europa exclusivamente, me voy a Amsterdam, me averiguo dónde vive Berkham. Me dejó afuera y le meto una bomba en el centro del horror. Te lo aseguro, se lo meto en el medio del culo a la bomba. Porque por culpa de ese hijo de puta, encima vengo acá y estas cuatro prostitutas que no puedo decir. Una luca cada uno me saca, déjame de joder. A los 40 años estoy poniendo la vista de mi viejo de nuevo. Para abancar estas cuatro reventadas que ni se den... Abajo del puente las saqué, una luca cobran abajo. No, saquen a las abanderadas de allá atrás. Sí, devuélame los vestidos, pero se llego aunque sea, por favor. Bueno, calma, chica, chica. Vamos, vamos con el bloque. Muy bien, Rubén Aguinaga, sociólogo, nos visita esta noche y vamos a conversar sobre moda y ya mismo nos recibimos con un aplauso. Un sociólogo. Adelante, Rubén. Las modas, digamos, no solo pasa por las modelos. Las modas es la moda de la remera de la música. Hoy te sacás una remera y te ponés la otra. ¿Cuál es? Un día sos la lari, la lara y otro día sos aguante, ataque. ¿Cómo definís una modelo? Esa cosa, ¿no? Que uno las mira y se perdió que... Como los ojos del yaguar. ¿Vos pensás así? ¿No está bien? No, no, no. No te entiendo muy bien lo que querés decir en sí. El concepto. El concepto, el mensaje. ¿Vos qué sentís cuando te parás frente a un yaguar? Qué lindo, ¿no? ¿Un auto o un yaguar? No, 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 un yaguar. Eso es la modelo. Eso es la modelo. Es ambición. El auto. El primero que aparece es el auto, es el cofre, la moneda, la tinglada, todas esas cosas, ¿no? El yaguar es el animal. Tan estéticamente propilio, ¿no? Pero si uno profundiza y mete el dedito en el ombligo y hay mucha pelusa. ¿No estás de acuerdo? No, eso no comparto. ¿Vos qué pensás, Januch? Ver Camila, reputa madre que te parió. Bueno, decime, corrió 40 metros. Perdón, perdón, perdón. Podemos cortar acá porque vamos a pedir a Natalia si se deja hacer un peinado. Bueno, cambiamos. Hacemos el peinado, por favor. Muy buen bloque. Borda, vos pasate acá. Vos andate y enseguida estamos con vos. ¿Y yo? ¿Te quedás? ¿Vos para esto? Ahí está. Che, escuchame. ¿Anda? ¿Tienes novio? Sí, tengo novio y está por ahí. Así que entras el vivo. Ivancito. Con onda. ¿Eh? Con onda. Con onda, sí, con onda. Está rico. Lo que pasa, ¿viste? ¿Estamos los? Podés, vamos, podés. ¿Tenés la mousse? No, no, no. Alto uno. ¿Qué? ¿Dónde está Miriam? Perdón, perdón. Mi teléfono. Me todo bien, ¿eh? Jota de la uva. Vamos a pedirle al colaborador de Roberto, por favor, que se acerque. Uno de mis colaboradores, que venga, por favor. La van a peinar, ahí llegan los estiles. Ahí están. Ay, Dios mío. Uy. Está, por favor, vamos a empezar, por favor. Ay, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Siempre de atrás hacia adelante. Miren lo que le hacen, ¿eh? Esa es la apariencia húmeda. Cuidado con la cara. Esa es la apariencia húmeda, la vamos a complementar con un poco de mousse. Uy, el mousse. ¿Verdad? Muy suave, ¿eh? Muy suave. Muy suave. No, 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 no. No, 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 no. No, para, paren, paren, paren. No, 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 no. No, para, no. No, 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 no. Para, 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 me estás escuchando. No, 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 no No, 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 no No metes malo donde no sabes meter malo, basta, lo sorprendieron No lo ves loco No lo ves loco No, 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 pero cómo voy a estar loco ¿Qué dios de verdad? Estás para el borda, vos estás loco Estás para el borda ¿Puedes retira de acá? No me acabe de decir que le ponga a Munch, querido. ¿Te podés retirar de acá? ¿Andás de acá? ¿Retirate? No, no, no puede ser. Yo no sigo el programa. No, tu producción no trabaja. No trabaja, porque indudablemente no ha trabajado. No trajo a Valeria, no trajo a los videos. ¿Qué actor, Giordano? ¿Cuál fue tu aporte hoy? ¿Qué le trajiste a este mamarracho? El aporte que sí, son profesionales. En estas condiciones no se puede trabajar. Decíselo vos. No se puede trabajar. Decíselo vos. No, decíselo vos. Decíselo vos. No, decíselo vos. Yo no se lo decí. Pero esto es una ropa, Marcela Tinelli. ¡Qué bonito! ¡Son divinos, mirá! ¡Me las retomí! ¡Seis tan agresionados! ¡Ahí está, ahí está Marcela. ¡Marcelo, un beso enorme! Divina, muy bien. ¡Chau! ¡Se creen las flores del diseñador!